Muy bien, saludos iluminados muchachos, estamos de vuelta con Super Mario Maker. La última vez casi terminamos el modo historia, de hecho, si recuerdo bien, según yo tengo lo que debería ser las últimas mil monedas. Déjame un momento para checar algo. Ok, ya está bien. Según yo esto ya es la última vez que hay que pagar, porque ya no veo que pueda crecer más la figura. Sí, ya estuvo. Mario Constructor listo. Como nos sobraba espacio también puse a Luigi, que falta de respeto. Tengo una tarea nueva. ¿En serio? ¿Cuál tarea nueva? Según yo ya había terminado. Mundo 1-1 de Mario Bros. Máxima dificultad. Ok, no me esperaba esto, pero vamos a ver. Vamos a echarle un vistazo. He estado un poco ausente porque han pasado muchas cosas en la vida real. Oh vaya. Parece que es una versión terrible del primer nivel. Hay un Muncher en el tubo. Eso no lo vi venir. Oh. Oh! Hmm. Bah, ya! Ok. Hmm, un tubo horizontal. Ok. También es un tubo horizontal. Ahí debía de haber una flor. ¿Quieren que qué? ¿Un salto hasta el otro lado? De verdad no hay mejor manera. El problema es que el delay del video es un poco preocupante. No, no se puede entrar ahí. Ok. Esto es una trampa. Si empujo al Koopa voy a romper los bloques. Ok. Bastante intimidante para hacer un juego que ya traía el juego. Conjunto de tenis de Peach. Ok. Ahora sí creo que ya es todo. Ahí está el Mario tridimensional. Es hora de tomarnos unas vacaciones. No queda más por hacer. Y ya no hay más. Muy bien. Entonces podemos jugar niveles mundiales. Le han otorgado un genial a tu nivel. No he creado niveles en un buen rato. Debería sentarme a crear algunos algún día. Tal vez incluso en un stream. En algún momento. Ah, cierto. De hecho hay un nuevo contrarreloj ninja. Vamos a echarle un vistazo. Se llama ruta en caparazón de huesitos. Primero hay que probar el nivel. Y ver si podemos identificar una ruta rápida. Oh. O no la perdí. Ok. Idealmente no perderemos el corazón ahí. Subimos rápido y entramos por aquí. Y aquí parece que hay que subir. Ok. Se puede usar el caparazón. Hay que cancelar eso. Hay que cancelar la caída fuerte al llegar ahí. Eso no parece servir de nada. Una nube. ¿Para qué? ¿Para qué es la nube? ¿Para qué es la nube? Hay algo aquí. Solo es arte. Sí. Bueno, antes de eso. Ok. Presionando hacia arriba se cancela la caída. Luego puedo ir por aquí. Ok. No es un nivel muy complicado como el anterior. Y parece que los primeros tiempos están entre 30 y 40 segundos. Ok. Ahora sí hay que... No lo agarres Luigi. Entra. No lo agarres Luigi. Entra. No está mal. No está mal. No. Ok. Se puede llegar al primer tubo como en 16 segundos. No está mal. Ni que si yo que duro acercé no quiero ¡ RBG! No está mal. Que ocurra. Pequeña pérdida de tiempo. 42 segundos Ligeramente optimizable Puesto 6780 Lo ideal es caer justo en el centro, pero tal vez es demasiado idealista 14 30 con 66 Puedo bajarlo como a 3 segundos más Arrgh Ok Muy buen tiempo No fue lo ideal, pero creo que ahí lo voy a dejar 37 segundos Puesto 3029 ¿En qué tiempo estamos? No sé qué porcentaje es, pero claramente es un poco después Alguien lo hizo en 27 ¿Cómo le cortas 10 segundos a ese tiempo? Pero bueno, ya tenemos bastantes tiempos Vamos a explorar niveles desconocidos Para terminar, ¿qué les parece? Vamos a ver qué hay en lo más popular Del momento ¿Qué diablos es esto? Subblade Sanctuary ¿Un speedrun de 20 segundos? ¿Es lo que está hasta arriba por algún motivo? Un solo intento Detalles mecánicos No fue un mal nivel, pero no es particularmente increíble Fue solo presionado Fue solo mantener presionado a la derecha Oh Por un momento ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos está pasando? No sé si ven el glitch visual No sé si ven el glitch visual que yo estoy viendo No parece ser cosa de mi Switch Creo que estaba flojo el USB de atrás La capturadora Ahora sí Es medio fresón La capturadora esa que compré Claramente no es la mejor del mercado Costó como 15 dólares Pero pues me permite traerles estos videos Muy bien, vamos a ver qué hay aquí en el segundo Elige Exhibición de arte con luz Parece un nivel más artístico Oh, creo que es automático Eso creo que es un cañón Esas son luces para la gran revelación Ok, eso se ve muy cool Y Biurito Ok, parece una flor hecha con... con... ¿Cómo se llaman las luces? No me viene a la mente el nombre ahorita. Una flecha. Esto es mejor arte que esa banana pegada con cinta. Tengo que moverme ya. Tengo que moverme ya. Tengo que moverme. ¿Tengo que moverme? ¿Tengo que moverme? Tengo que moverme. ¿Tengo que moverme? Es decir, no me. Aquí hay. Peculiar. Tenía que ser japonés Refreshing ¿Qué será esto? De mecanismos y artístico Start No, 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 no Bueno, me gustó el final Todo el show de luces no realmente ¿Hay algún nivel que parezca un nivel? Vamos a ver este que decía Sublade Sanctuary Este parece que sí es algo que hay que jugar Go ¿Qué dice? Count Ok, tengo que contarlas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah, este nivel es interesante Siete Eh, este es un buen nivel Es una mecánica interesante Y un checkpoint Creí que todo iba a ser de memoria Pero no Parece que hacían las pruebas de conceptos Save Save Esquiva Ok Eso sirve para ver cómo va a venir Oh, esto parece una carrera Final Eso es un buen nivel Eso es muy buen nivel Es un buen nivel Ahora, lamentablemente parece que Muchas de las cosas se quedaron como en prueba de concepto Pero me gustó Bueno muchachos Eso será Mario Maker por hoy En otra ocasión trataremos de hacer otra clase de videos Como ya definitivamente terminó el modo historia Ahora sí nos podemos dedicar a otras cosas Intentaré jugar multijugador la próxima vez Para ver qué tal No he jugado nada de multijugador en esto Así que será interesante Nos veremos entonces muchachos Adiós Adiós